Esto es 5. ¡Ya es viernes! Tenemos para ti las 5 tendencias más relevantes en las redes esta semana. México decide no firmar la declaración que sobre Venezuela adopta el Grupo de Lima, creado para presionar a Caracas para que realice reformas democráticas. El grupo, que incluye a Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú, dijo que no reconocerá el nuevo mandato de Nicolás Maduro, porque la elección del año pasado fue ilegítima. Hoy se celebra el Día del Periodista. En memoria de Manuel Caballero, precursor del reportaje en México, felicitamos a los profesionistas por su noble labor, siempre comprometidos con la verdad y la transparencia para todos. El activista Sinar Corzo Esquinca fue asesinado a balazos en el municipio de Arriaga, Chiapas. ¿Qué está pasando? A partir de este año, el 4 de enero, se proclama por la Asamblea General el Día Mundial del Braille. Esto para crear mayor conciencia sobre la importancia de este sistema de lectura para los derechos humanos de las personas ciegas y con deficiencia visual. La Tierra estuvo en su punto más cercano al Sol del 2019. Este 3 de enero, el planeta pasó superihelio, es decir, el punto más cercano de su órbita respecto al Sol. Debido a este fenómeno, la Tierra viaja a velocidad máxima. ¡Suscríbete al canal!